Hoy te traigo mi receta de dulce de membrillo, una delicia que va de lujo, acompañando un buen queso o untado en unas tostaditas. Comenzamos perando los membrillos, limpiándolo bien, quitándole las semillas y lo cortamos en trozos medianos. Lo vamos a poner en una olla junto con el zumo de un limón y lo cocinaremos a fuego muy suave durante unas 3 horas. Yo lo he puesto al 3 sobre 9 que tiene la vitrocerámica. Lo vamos removiendo de vez en cuando para que no se nos peguen y lo tendremos hasta que estén blandos y tostados. Entonces es cuando le vamos a incorporar el azúcar, mezclamos y dejamos cocinar de nuevo como una hora y media a fuego lento, sin necesidad de remover. A ver, volveremos a removerlo unos 15 minutos antes de apartarlo del fuego, que ya veis que el azúcar está completamente derretida y que el membrillo se está haciendo en ese almíbar. Entonces es cuando ya lo apartamos del fuego y con la ayuda de la batidora lo vamos a triturar hasta que no queden grumos. Lo pasamos a los moldes donde ya lo vamos a dejar reposar. Yo lo voy a hacer en un molde de silicona, que después se desmolda muy bien. Ya solo nos queda dejarlo reposar de un día para otro antes de cortarlo, servirlo y disfrutarlo. Como os he comentado al principio, acompañando a un buen queso es una auténtica delicia. O untado en unas tostadas, súper rico. Merece la pena dedicarle un poco de tiempo a la cocina y prepararlo. Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa. Como siempre, darte las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos. Y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Que si activas la campanita no te vas a perder ni un solo vídeo de los que subamos. Y que también puedes seguirnos en nuestra web y en las demás redes sociales. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video